Eres tú, 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 mi corazón, contestador, qué bueno soy tu voz Eres tú, tú, es una taperteta, te busco en mis contactos, ¿por qué no te voy a dejar? Quiero besarte suavemente, intucarte lentamente, amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente Una de las fugas te voy a regalar, un sueño de amor, un viejo de ser final Amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente Eres tú, 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 mi corazón, contestador, qué bueno soy tu voz Eres tú, 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 es una taperteta, te busco en mis contactos, ¿por qué no te voy a dejar? Quiero besarte suavemente, intucarte lentamente, amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente Amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente ¿Dónde están las mujeres, papas? Arriba las mujeres, arriba, 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 arriba Y otro, ¿qué 먼저 te vas a dejar? Una estrella pura, te voy a regalar, una historiaatterno, vivir eternamente, amarte eternamente, amarte locamente, locamente, locamente ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!